¿Dónde me quedé? Continuar. Se supone que ya es de día. ¿Lo que cargo? Ahí está, ya cargo más o menos. Ahí está. No me acuerdo ni qué estaba haciendo. De carne estoy bien. Faltaría madera. Para crear tablas. Madera, bueno. Se rompió esta cosa. Y aquí está. No, esa no es. Es esta. Stone. Una, ¿verdad? Sí. Picos. Tampoco tengo pico. Veinte de piedra. Lo que quiero hacer. Deja, veo. Córtate. Corta. Listo. No sé por qué la puse hasta allá. No veo lobos, así que continúo. Necesito estas. Voy a hacer las siete. En lo que acabo con más. Bastante. Apenas estoy haciendo mi... Puse el piso. Uno menos. Voy por ese. También necesito el lobos para carne. No solo carne. La piel. Que me sirve para hacer ropa. Está uno menos. Necesito quedarme con algo de energía. A ver si no. Ahí está. Ahí está. Otro menos. Mira quién está aquí. Un lobo. Dale. Ahí está. Me voy a estar desangrando cada rato. Craftear. Tengo treinta. Tengo treinta. Si es que lo hice bien. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué es esa cosa? Ah, ya me acordé. Necesito esta cosa. Pues come. Carne de lobo. Carne de lobo. Y de oso. Un venado. Pensé que venía. Pero no. Se dio la vuelta. Se arrepintió. Necesito más madera para crear cosas. Yo creo que ya está. A ver. A ver. A ver. ¿Se puede crear? ¿Qué es eso? ¿Y ahora quién necesito? Clavos. Creo que son. Y para eso necesito. Uy. Se está haciendo de noche. Necesito cuarenta de piedra. ¿Quién está aquí? Un lobo. Un oso. Ahí está. Sí se murió. Necesito cuarenta de piedra. Lo que lo consigo. De una vez. Pero. Creo que ya lo tengo. Ahora necesito. Necesito hacer el mal. Este. Cosima. Crear uno. Una. Fundidora. Que. La pondría. Más o menos. Por aquí. Y está lista. Deja a ver. Si sí está o no. Si sí está. Cerca de la hoguera. Ok. Está bien. Ahora necesito clavos. Iron. No tengo. A ver. Aguanta. ¿Para qué rayos cree esa cosa? Ahí está. Ok. Entendí más o menos. Primero necesito iron. Y luego. Para hacer clavos. Pues dame todo. ¿Puedo crear otra hacha? Porque se me está rompiendo. No. No. Necesito madera. Y ya no tengo. No te vayas a romper. Se rompió. No. 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 Es demasiado. Ya se echó a correr. Por fin. Tengo 42. Ahí está. Se está creando eso. No. No sé cómo se consigue esta cosa. No me voy a perder. Porque necesito el carro para sobrevivir. Sol puro. Piedra. Iron. Piedra. Hierro. Creo. Piedra. Piedra. Otro iron. Más piedra. Ok. Se rompió también. Pues voy a beber agua. Ok. Ok. Tengo 13 hechas y 18 de esa. ¿Cuánto se tarda? Listo. Nomás hicieron 9. No sé por qué nomás hicieron 9. Mi hacha. Ahí está. Yo necesito clavos. Se hace del otro lado. ¿Se crea? Aquí. Dame 9. No quiero consigo más madera. No. Piedra. ¿Por qué no tengo piedra? Lo hago cerrón. El piso. Muy complicado. Por lo menos. Hace el piso. ¿Quién? Hay 5. ¿Por qué? Ya tengo los 9 ¿Hay otros, oh? 90 No, estos no son Era esta 1 por 8 Pide demasiado Necesito ropa A ver Ya lo creo, pero es demasiado Lo que pide 4 Este no es el piso No me digas que me equivoque Creo que es el techo Para creer esto necesitas 50 5 árboles Pero, y créalo Bueno, se aprende de algo Entonces no es piso Ahí está 1 Este es el 2 Ya caíte ¿Cuánto aguanta? Se está cansando Ya comas Es que necesito madera No necesito que se rompa Porque si se rompe La voy a Regar La energía 30 ¿Cuánto se van? En 40 Voy a descansar Y en lo que se descansa Este vato Voy a crear más ropa Se supone que tengo 52 Pero no sé si eso es Para crear o qué Pues voy a hacer eso Voy a acabar con este árbol 50 Vamos a cancelar Espérame Este es el refugio Pronto no se va a ver nada Así que apurte Escaleras Ventana Y una valla Una barricada Es bastante fácil Listo No entiendo No entiendo cómo va esto Pues ahí Y esto me imagino Que va aquí ¿No? ¿Para qué rayos Crea eso Entonces Aquí está Aquí está Ay, qué tontos Ay, sí está la cama Guardar Estoy pensando en quitarlo Mejor Que no se guarde Yo creeré Yo creo Todo eso Ya Más rápido Sí, lo dejo ahí ¡Gracias!